De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política ¿Fue usted exilada o salió del país porque tenía miedo del general Noriega? No, ese es un irrespeto de parte tuya Esa pregunta es irrespetuosa Si usted vivía en este Panamá Usted sabe lo que hizo Mayim por este país Usted es una periodista sumamente irrespetuosa Ok, muchas gracias Muy atrepida Porque yo he producido tres libros Y fui la que di la sangre Para que tú seas libre ahora Fui la que inicié en las calles esta lucha Yo, para que tú seas libre Es una... Caliente Caliente